Para el siguiente cojín vamos a seguir con la tela satinada. Con la roja y la color dorada, la color dorada y la roja. Antes de decirles cuánto vamos a necesitar de tela, les voy a mostrar la plantilla. Si vieron mi video anterior ya saben que es muy importante lo que es las plantillas. Esta plantilla se la voy a estar dejando en la cajita de información si quieren verla detalladamente. Si no, solamente deben estar atentas de las cantidades de cuadro que voy a ir haciendo para lo que es la figura que voy a hacerle al cojín. Bueno, te lo voy a mostrar más detallado y vendría siendo así. Bueno, un cuadro, este cuadro tiene 60 por 60 centímetros. Así como lo ven. Los cuadritos. Este cuadro debe tener completamente cuadros. Vamos a llenar los 60 centímetros con cuadritos de 3 centímetros cada uno. Bueno, aquí les dejo, les dejo marcadito que cada cuadrito tiene 3 centímetros. Ok. De margen le podemos dejar 7 centímetros, hasta 7 centímetros. Podemos dejarle 7 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros. Total que tenemos que dejarle el margen para lo que es la costura. Y lo más importante es los 60 centímetros del cuadro. Ok. Entonces vamos a hacer una franja de 20 cuadros de 3 centímetros. Vamos a hacer una sección de 20 cuadritos. Vamos a hacer 20 cuadritos horizontales y 20 cuadritos verticales. Voy a marcar 8 cuadros, saltándome uno. Sería algo así, hasta completar 8 cuadritos, enumerados, saltándome uno. Sigue la siguiente hilera y no la voy a marcar. Sigue la siguiente hilera y voy a marcar, pero solamente 7. 7 cuadritos, pero saltándome uno igualmente. Van a ir uno debajo del otro, como ven. Pero aquí me detengo. Voy dejando uno, voy dejando uno, voy dejando uno. Va en forma descendente. De 8 va bajando uno, hasta llegar a uno solo. También me queda como un triángulo. Me hace la forma de un triángulo. Como marqué 8 cuadritos, 8 sí, 7 no. ¿Cuánto me van a sobrar? Me van a sobrar 1, 2, 3, 4 y 5 cuadritos. Esto me daría el total de 15 centímetros. Ya saben que cada uno tiene 3 centímetros. Entonces me va a dar el total de 15 centímetros. Esto que hice aquí lo voy a repetir en la de abajo. O sea que esta parte es completamente igual. Es lo mismo. Hice, marqué 8 cuadritos intercalándolos. Va descendiendo hasta llegar a 1 y 15 centímetros. Es totalmente lo mismo. Ya saben, entonces en cada estreno uno va a tener 15, 15, 15 y 15. Estas líneas que ustedes ven por acá, bueno, aún no les voy a decir para qué son. Pero primero que todo vamos a hacer las... Vamos a hacer los cuadritos que son 20 y 20. Entonces ya les voy a mostrar la tela. Ya la tengo un poquito avanzada en lo que voy a hacer y se las voy a mostrar. Ok, bueno, mi tela tiene un poquito más de 60 centímetros porque como ustedes saben que debe tener el margen, por lo menos el mío tiene por lo menos 3 centímetros en cada lado de margen. Y así me quedó. Ya tengo marcados los cuadritos. Pues lo único que hay que marcar es que tenga 60 centímetros y 60 centímetros. Y contar, contar de 3 en 3. Si tiene los 60 centímetros completos nos va a dar, nos va a dar, nos va a dar la cantidad exacta. Después que pongamos de 3 en 3 hasta llegar a 60 nos va a dar los 20 cuadritos completos. Eso lo vamos a hacer en toda la tela. Entonces vamos a comenzar a marcar las X. Esa es la parte que yo quería mostrarles para marcar las X que debe ir de esta manera. Debe ir de esta manera. Vamos a marcar 8X como les había comentado, pero dejando una sin marcar. Sería algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. He marcado 8 y me quedaría 1, 2, 3, 4, 5 cuadrículas sin marcar. Estos serían los 15 centímetros que tengo ahí sin marcar. Ok. Sigo la siguiente hilera, pero ya saben que me voy a saltar, me voy a saltar un renglón. Y voy al siguiente renglón. Igual voy a marcarlo una debajo de otra. Sigo a lo mismo. Ok, aquí me equivoqué. No hay problema. Bueno, allí me equivoqué. Voy a hacerle algo para darme cuenta que aquí me equivoqué. Le voy dejando 1. Voy dejando 1 y sigo hacia abajo. Debo seguir la misma línea. No sé qué me pasó ahí, me equivoqué en esto. Sigo la misma línea y dejo esta. Dejando el renglón. Dejo esta. Va disminuyendo 1. Ok. Disminuyendo 1. Las X solamente es para nosotros saber dónde vamos a coser. No necesitamos que sea una X perfecta ni mucho menos. Ok. Así nos quedó. Ya como ven. Así nos va a quedar. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Lo único que voy a hacer es darle la vuelta. Para que quede. Esta queda de este lado. Y de este lado lo único que tengo que hacer es repetir. Repito contando las 8 X. Dejando 1 en el medio. Y con mucho cuidado para no equivocarme. Como me pasó ahorita. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7. Y 8. Y disminuyo. Ok. Ya tengo listos. Ya tengo listos todos los cuadritos y marcadas con las X. Hasta allí lo tengo perfecto. Ahora viene esta parte. ¿Por qué tengo estos puntitos por aquí? Porque quiero cortar. Quiero cortarlo. Quiero cortarlo para que solamente me queden estas dos tiras. Voy a cortar estas dos tiras. Porque como vieron el cojín tiene dos colores. Entonces yo voy a cortar y me voy a guiar por este cuadrito. El que está al lado. Por ahí me voy a guiar para cortar. En ambos. Para cortarlo lo voy a seguir por cada uno de los cuadritos. Y va tocando lo que son todos estos extremos. Todos estos extremos. Para que me quede en línea recta. Y para que tenga el espacio para lo que son las costuras. Que es lo mismo con la otra. Esta porción de tela, yo la voy a añadir en la tela roja. Lo único que voy a hacer es cambiar el color de la tela. Voy a tomar este trozo de tela. Voy a tomar este trozo de tela. Y la voy a reemplazar. Por esta. Y la voy a dejar un poquito de margen. Para lo que es la costura. Al cortar la pieza me debe quedar totalmente igual a la que le quité a esta. O sea que lo único que vamos a hacer es reemplazar la pieza. Voy a unirlas de nuevo. Las cosas. Y regreso con ustedes. Pues nos tiene que dar así. Nos tiene que dar lo que es el cuadradito. Con todas sus puntitas. Así nos debe de quedar totalmente cuadrado. Ok. En la parte de adentro o la parte de atrás. Me va a quedar así. Entonces saben que cosemos, aseguramos con zig zag. Y como ven ya tengo completos mis cuadritos marcados con las X. Pues les voy a comenzar a hacer lo que es el drapear. Vamos a comenzar de esta manera. Vamos a tomar uno por uno. Y vamos a recoger. Como eso vamos a necesitar un hilo alto de nuestra tela. Ok. Vamos a comenzar. Tomando. Cada extremo. Alrededor del cuadrito. Lo recogemos total de que se nos haga la figura de la flor. Sacando los cachitos. Y aquí ya tendría mi flor. Y aquí ya tendría mi flor. La tomo así. Y la voy a asegurar. Seguro para que no se me vaya desbaratar. Lo puedo asegurar también abriendo de la otra forma. Y coser. Ok. esto lo voy a repetir en todos los cuadritos uno por uno así que no hay problema esto es lo que vamos a repetir en cada uno de nuestros cuadritos vamos a repetir ok como ven ya terminé las primeras cuatro las primeras cuatro florecitas cuando termine ya la sesión de florecitas cuando ya termine de coserlas regreso con ustedes quería mostrarles como va el proyecto aquí ya terminé todas las sesiones de mis florecitas ya terminé de este lado por lo menos y me quedo así y así me va a ir quedando en la parte de enfrente entonces vamos con el siguiente lado vamos con el siguiente lado pero si quería explicarle algo para que se nos haga la florecita quiero mostrarle como es la manera más fácil de hacer ya tenemos el cuadrito esta parte nos debe quedar despejada así que si queremos podemos hacer esto metemos el dedo metemos el dedo y listo lo aseguramos bien lo aseguramos bien ahí quedó la florecita eso es todo voy a terminar todo mi proyecto para que me quede igual a este y regreso con ustedes así me quedo mi proyecto tanto en la parte en esta parte como en esta otra y en la parte derecha me va a quedar así unos rombitos bien bonitos y bien hechocitos pero pero chicas estos rombitos como ustedes ven ellos se pueden desarmar si yo halo se desarmó entonces vamos a vamos a asegurarlos vamos a asegurarlos de tal manera que no se nos vayan a desarmar al momento que nosotros donde nosotros vayamos vayamos a a lavar a lavar nuestro nuestro proyecto entonces vamos a hacer eso vamos a tomar cada una de estas de estas puntas las que podamos unir y vamos a unir así y voy a coser todas las puntas que pueda unir que nos formen cuatro las vamos a unir por lo menos esta esto es para que no se me desarme en la parte de en la parte derecha hago así y me debe quedar así aseguramos para que no se nos vaya a desarmar y luego corto sigo con la siguiente vamos a seguir esta linea así la que sigue es esta lo voy tomando y esta cierro y aseguro para que no se me vaya a desarmar y corto ok este procedimiento este paso lo voy a hacer en toda la pieza como ven voy cogiendo de cuatro en cuatro de esta manera cuatro 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 voy cogiendo la de cuatro en cuatro para asegurarlas para asegurarlas todas yo voy a terminar de coser todos todos los rombitos ya los ven así paraditos a lo que los cosa ya quedan todos sentaditos yo voy a coserlos todos tanto de este lado como este lado yo voy a coser ya que la unimos nos quedo así siempre vamos a comenzar de la parte del centro hacia afuera porque cuando lleguemos a las orillas tres porciones de cada cada petalito entonces por lo menos en las orillas vamos a vamos a coger esta y esta y estas tres y las vamos a unir ya no va a ser de cuatro porque solamente nos van a sobrar tres esto nos debe de quedar así tres 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 en todas tres en tres y lo vamos a coser de esta manera les voy a mostrar cómo lo voy a coser voy a comenzar por esta vamos a agarrar esta lo aseguro con esta y esta ok al tenerla así ya la tenemos terminada entonces me va a quedar esta de tres y se va a ver así se va a quedar esta de tres y las demás van a quedar de cuatro ok así como hice esta voy a terminar con todas las de las orillas que también todas nos deben de quedar iguales así que termino de coser las orillitas y les muestro cómo me queda ya terminado ok ahora fíjense en lo que vamos a hacer ahora bueno ya aquí está terminado y nos quedaría algo así como entrelazado bien bonito así quedaría ya ya terminado esta parte ya está terminada ahora vamos a trabajar la parte de en medio como ven queda como suelta vamos a trabajar esta parte que vamos a hacer en esta parte mira lo que vamos a hacer vamos a coger eso eso por aquí y o sea todas estas partecitas que podamos doblar mira lo que podamos hacer todo lo que podamos doblar nos tienen que quedar parejitas parejitas de dos y lo voy a coser lo voy a unir en medio en la parte del revés vamos a coser de la parte del revés que es por donde estamos cosiendo todo el proyecto tomamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis parejitas de dos serían doce hileritas y así nos quedaron ahora que vamos a hacer tomamos esta y esta y vamos a coser ya sería la segunda volamos esta y cogeríamos esta esta del medio y de este lado también vamos a repetir lo mismo tomamos las mismas ok total que nos tiene que dar esta figura en el centro como un rombito nos debe de quedar comenzamos hacemos lo mismo en las siguientes voy a terminar de hacer las demás y ya les muestro como me queda al coser me va a quedar algo así como unos rombitos en el cual me quedaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete rombitos en la parte de en medio así me quedó en la parte de adentro y así en la parte de afuera ok entonces que vamos a hacer ahora vamos a vamos a hacerle lo que es la otra parte del cojín lo voy a colocar así y le voy a poner una tela lo voy a coser alrededor y le voy a dejar un espacio pequeñito para doblar la pieza y termino mi cojín ok entonces voy a coserlo totalmente y regreso con ustedes al unirle la tela nos debe de quedar así ya le uní la tela y le dejé la parte la abertura para darle la vuelta así vamos a darle la vuelta vean como me queda el cojín ok así me debe de quedar al momento de cerrar la pieza entonces al cerrar la pieza me va a quedar así listo es la partecita donde la dejamos abierta bueno por ahí vamos a a rellenarlo vamos a rellenar todo todo mi cojín ya para el resultado final para el relleno ya saben por lo menos yo uso el relleno siliconado es el que yo uso ok listo ya mi cojín ya lo he terminado por lo menos ya está rellenito y así así me está quedando en la parte de arriba lo voy a coser lo voy a coser muy bien a mano cuando ya lo tenga terminado se los presento y listo ya quedó terminado mi cojín como lo ven totalmente drapeado esta es una técnica muy hermosa así que por lo menos a mi me encantó quise decorar en esta navidad mis mis juegos de sala con estos dos cojines y a la vez quise compartirlo con ustedes así que bueno la verdad que quedé fascinada quedé encantada con esta técnica lo quise implementar en esta navidad para mí y para mostrarles a todos ustedes espero que les haya gustado este proyecto espero que les haya gustado este cojín ustedes también lo hagan y decoren en esta navidad así que ahora vamos a probar como queda en mi sofá en esta navidad en esta navidad en esta navidad en esta navidad